Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todo el mundo y bienvenido a la retransmisión del partido entre el Club Deportivo Alcoyano y la Unión Esportiva Ibiza. Yo soy Aitor Márquez y estoy casi en el miembro de Sergi. Hola, buen día. El partit d'avui serà un muy buen partit, o al menos eso esperemos. Y así está la retransmisión del nuestro en su canal de YouTube. Per a durosla, ya sabeu, interactuaré con nosotros por comentario. ¿Mos cuentos las alineaciones? Claro. La Alcoyano y Is, amb una 4-2-3-1, Is, Per Álex, Sergio Nieto, Álvaro Vega, Immanuel Agüero, Ganet, Montreal, Sergi López, Alcaina, Sergi García y Campadabal. Y de supléns está Valens, Primi, Albizúa, Armental, Juanan, Pradera, Eteme, Farru, Pablo Carbonell y José Lara. Y el Ibiza, amb una 4-4-2. El porter es Fabricio, Isenam, Olartúa, Javi Jiménez, Fausto Tienza, Obolski, Gallar, Soco, Roberto Arroyo, Eugenie, Pepe y Es casi. Y el supléns son Arguelles, Bobadilla, Jesús Álvarez, Suley, Rubén Díez, Abde, Nesques, Olave, Medina, Cédric y Yucmatas. Estoy fijándome, el entrenador de l'Ibiza, Guillermo Fernández, va a ser el segundo entrenador así, a Alcoi. Es decir, es un entrenador que ya conoce el estadio. Un estadio, podríamos decir, novedad, ya que tenemos la novedad de la gespa. Porque, como ya sabéis todos, el Alcoiano ha contratado a Royal Verde para que se haga cargo de la gespa. Sí, y también, Aitor, estamos viendo aquellos jugadores y el capital es Inmanol, tras la suplencia de Juanan y también de Pablo Carbonell. Está Inmanol, creo que es el tercero, casi el cuarto capitán, ¿no? Debería que sí. Sí, porque también se ha dicho, sí, Pablo Carbonell y Juanan de suplencia. Y Primi. Y Primi, claro. Es el cuarto. Claro, es el cuarto capitán y está hoy de capitán. Bueno, Inmanol, que también se merece después de lo que ha sufrido y todo. Primera titularidad de Inmanol en toda la temporada y es así, el partido contra el Ibiza, el partidás. Que vos duem así por el canal de YouTube del nuestro. Ya sabeu, podéis dejarmos un like, podéis comentarvos y nosotros contestaremos los vuestros comentarios. Ya sabeu, como siempre, podéis decirnos la vuestra porra. Podéis hacer lo que vayáis y nosotros vos llegiremos por los comentarios. ¿Quiéns noms veus destacados a l'Ibiza? Mira, entonces, el que más podemos destacar es Eugeni, que va a jugar a primera división con el Huesca, que tiene una gran carrera y solo tiene 29 años. Yo pensaba que tendría más y no es prou jove. Es un muy buen fichaje de este año de la Ibiza. Y también Cedric, que a la fichada de este año también de la Ibiza se ha hecho una reconstrucción de plantilla brutal. Y bueno, en diante dinero se nota. Y Cedric, que jugaba también en el Racing este año, pero no va a jugar mucho, creo. Y también hay gente que también son, ni han fichado cuatro o cinco descartes del Racing, ¿no? Fins y todo el entrenador que el año pasado entraba al Racing. Y también Fabrizio, el entrenador, el porter, sí, jugado en el Fulham en primera inglesa y todo. Mucho buen fichaje. Es que te un equipaje. Gracias. 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 Creo que es su número 9 para ellos. Sí. Eso era... cuidado con el nombre. Obolski. Pero ya la trae el Coiano fuera. Primera titularidad también de Alcain. Algo que no crida la atención. Porque toda la gente de Alcain conoce al jugador y sabe de lo que es capaz. Pero tal y como había comenzado la temporada, con dos suplencias, sí que puede cridar la atención. Sí, sí. Parecía que iba a jugar Pradera hoy. Yo sinceramente pensaba que iba a jugar. Pero bueno. Tampoco va a haber un muy buen partido de Pradera el otro día. A Sant Joan. Así que bueno. Se lo merece Alcaino también. Una victoria, una derrota. No es mala forma de comenzar. Pero ahora ha sido muy mejor dos victorias. Claro, claro. Eso sí. Entonces hoy tocará ganar. O almenys hacer un buen partido. Y ahora es... Ese era Pablo Ganete el que lo estaba jugando en Imanol. Imanol ese es Agüero. Agüero que sí que lo está teniendo. Lo estaban agarrando. Y la afición reclamaba la falta. Pero no me ha parecido a mí sinceramente. Pilota de Monreal para Sergi García. Sergi García que la tiene en banda. Cuidado porque puede seguir muy bien Sergi García. Y tiene mucha, mucha velocidad. Ahora es Sergi García el que encara la juega. Se hubiera quedado un poco corto el pase que ha tallado ahora mismo el jugador de Ibiza. Y ahora... Ha clavado el cuerpo muy muy bien Julen Monreal. Y se acaban duendo la pilota. Sí, Julen Monreal que da mucha seguridad detrás. Es para mí el que más da de todos los centros que hay. Y ahora... Cuidado porque... El Ibiza jugaba la pilota pero lo ha bajado muy bien. Y Manol. Y Manol Álvaro Vega. Álvaro Vega, Pablo Ganet. Pero no había nadie que agafara esa pilota. Era un pase a ninguno. Y ahora... Uy, cuidado. Nos venía la pilota así a la cabina de retransmisión. Y... Y falta poquete. Sí, sí. Y también hay que decir que Pablo Ganet les ganes que acaba de... Está demostrando que... Al menos no que tenga el mejor partido pero le está clavando las ganes. Que bueno, eso a la afición le agrada. Hombre, eso siempre en el collao... En el collao siempre agrada, ¿no? Clavarle ganes. Puedes hacer un mal partido pero si le has clavado ganes, normalmente la afición tu sol valorar. Sí, no. Y lo enchufado que comienza el collao hoy, ¿eh? Y ahora cuidado porque Jiménez clavaba la pilota pero ha despejado... Creo que era Imanol. Y ahora cuidado porque... La té el jugador de la Ibiza que clava la pilota dins. Podía rematar Obolski. Pero... No ha podido. Y ahora era el jugador número 21. Era Eugenio el que intentaba esa volea. Que tampoco lo ha hecho. No, le ha pegado... Ha chutado el aire porque... No ha arribado a tapearle. Uy, uy. Cuidado ahí porque falta poquete para robar esa pilota. Y ahora continúa la Ibiza trae la pilota. El Caína que casi le llevará el valor al porter, ¿eh? Ha estat a punto. El Caína que com sempre en la seua velocitat com li encanta pressionar. I més d'una vegada li ha eixit. Sí, sí. Uy, qué cambio de orientación. Uy. Era muy bueno. De Pablo Ganet que buscaba a la esquina de la defensa. Buscaba la velocidad de Sergi García. Cinco espectadores, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Cuando estamos llegando al minuto número 5 del partido. Un partido que ha comenzado muy intenso, sobre todo. Y ahora es el jugador de la Ibiza, el número 22, el que traía la pilota. Y la jugaba en Obolski. Obolski, el jugador de procedencia rusa. Que esperemos que no haga mucho. Ha sido fuera y traurá el Caína de verdad. Sí, sí. Ahora que un remate que creo que era el número 20. Roberto Arroyo que buscaba a la esquina de Montreal. Que bueno, menos mal que se le ha dado el valor fuera. Y ahora es Nieto el que tiene esa pilota que la jugaba. Bueno, la jugó en Sergi García pero no la ha podido bajar. Y mira que es extraño que Sergi García no pueda bajar una pilota. Sí, pero es que hoy he estado muy atento a Sergi García. Están agafándolo entre tres. Es brutal. Ya se han adonado creo yo del jugador que es. Sí, no, parece el año pasado con el Caína. Parece igual. La verdad es que el año pasado no solo era en el Caína. Pero este año tenemos todos los jugadores prácticamente pueden despuntar. Sí, sí. Yo creo que este año tenemos incluso mejor alineación, mejor plantilla que el año pasado. Y mira que el año pasado tampoco era raro. Pero este año superamos mucho, se ha hecho un muy buen mercado. Y eso es agradezco el trabajo que ha hecho nuestro director esportivo, José Le. Sí, sí, porque ha llevado muchos jugadores cambiando todas las posiciones y renovando. Y ahora cuidado porque ese es Agüero el que la tiene. Ahora sí, Agüero la tiene banda. Puede poner el centro. Agüero la juega. En Pablo Ganel le podía pegar. Ha sido fuera. Y será córner. Pablo Ganel está demandando manos. Está insistiendo mucho. Sí, pero el árbitro ahora le insistís en que es córner. Y ya está. Qué buen desmarque de Agüero. Se había quedado sols contra... Para centrarla. Se había quedado sols. Y no era fuera de juego. Y ahora cuidado porque aquel córner puede ser muy, muy bueno. Aquel córner a Bore sí. Pueden traer algo bueno porque será Agüero el que traga. No, es un surdo. Creo que Sergi lo... No. Sergi no. Bueno, la cosa es que anemos a traer el córner. El clavemos dins del área. Cuidado porque podemos rematar. Pero la defensa del Ibiza la trae fuera. Y ahora es Sergi García el que la té. Sergi García que está encarando al su defensor. Esclava ya dins del área. Que ve que va a acabar de hacer Sergi García. Que le va a pegar. ¡Fora! 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 Ese intento de chute que acababa de hacer Sergi García. ¡Que uy! No anaba mal. Si no, Sergi García parece así que en el collaos va a dos cents. Pero ahora, eh. Ha encarado muy, muy bien a la su defensa. Y después le ha intentado pegar. Y ya tenemos un nou saque de banda. Que traerá... Nieto, Nieto. Que intentaba buscar a Gannet en pareixía. Pero... Se le ha quedado curteta. Despejado muy bien a la defensa del Ibiza. Y... Tornema tindre. Un nou saque de banda favorable al nuestro collano que acaba de traure. Nieto, el árbitro le dio que se espere un poquete. No se que está esperando el árbitro. No se atreve, no. Tampoco. A ver. Y ahora es... Sergio Nieto, ahora sí. No va a mener. Que traure el corner a Bores. Y ahora sí que le daisien. Y ahora sí. Sergio Nieto que la yuga en Gannet. Gannet, pero a Sergi García... Andaba masa fuerte y se pase. Y no ha podido controlarla. Sí, yo creo que le voy a dar también de primeros y se le ha quedado corto el paso. Que ve, recupera el Alcoyano, eh. Alcoyano que ha comenzado muy, muy bien. En ese paso en profundidad que acabamos de hacerle ahora a Sergio López. A Sergio López, que acaba de hacer un tag muy, muy bueno. Y eso es falta. Falta y tarjeta. Porque Sergio López se ha clavado por dentro en un tacón a lo cristiano, eh. Y el otro, el jugador de Lívida, se había tirado y se han llevado sus pies. Pero... Que me hubo ha hecho. Y ahora será falta favorable al Alcoyano. Es una posición en la que podemos centrarla. Y en el equipo que tenemos, alguien puede rematarla. Si sabes que le voy a Julen, Álvaro Vega o Alcayna, yo creo que pasa el gol, eh. Y Pablo gané cuidado porque también va muy bien por dentro, eh. Estaba viendo que trajo todos los balones que le van. 10 personas, muchas gracias por estar ahí cuando ya estamos en el minuto 9 del partido. Cuando ya estamos... Y esperemos que las personas que hayan comenten la su porra. Que nos digan qué creen que va a pasar. ¿Qué creen que va a pasar? Os podéis comentar cualquier cosa. A hacernos cualquier pregunta, yo qué sé. De las alineaciones, de los jugadores, de lo que sea. Dejad la vuestra porra y nosotros la llegiremos así. Pero sobre todo, agradezco que estéis escuchando. Ahora sí, es llençamiento de falta. Favorable a Alcayna. ¿Qué podemos hacer de este llençamiento de falta? Porque puede ser una ocasión muy buena. Y cuidado con Pablo gané que estaba sol, eh. Estaba sol a la frontal como le lo dan. Y ahora sí. Uy, ha ido demasiado, demasiado fuerte. Ha traído Alcayna, pero ha ido muy, 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 muy pasado. El que le está centrando... ¿Quién es? Es Nieto, de verdad. Creo que sí. Sí, es Nieto el que está centrando los balones. Pues el córner de antes ha ido muy bien, eh. Ahora ha faltado la falta que ha volido pegarle desde una posición que no tenía ángulo. Sí. Y la tarjeta agroga ha sigut... Han seguido a poso con firme, pero ha sigut a Javi Jiménez. Sí, el lateral derecho. Pues es complicado encarar a Sergi García. Correcte. A Sergi García. Vale. Y ahora será saque de portería favorable a la Ibiza. Y... Estaba pensando yo ahora. Hoy sí que nos puede escuchar gente de la Ibiza, como acabo de decir así en un comentario. Porque claro, ahí parlen mallorquí y más o menos entenen el valenciá. Y tenemos un comentario de Dolores que nos comente una ibisenca infiltrada. Bueno, entonces esperemos que te agrade... Primer que todo, agrairte que estigues así. Y segundo de todo, desearte un feliz domingo. Y que te agrada el partido, sobre todo. Y ahora sí, cuidado porque la Ibiza que estaba buscando clavarse por dentro. La juega en su número 21, que es Eugeny. Correcte. Que Eugeny tiene que tocar todas las pilotas ofensivas. Porque es como el su jugador bandera, podríamos decirlo. Sí, sí, es el que mueve el juego, sobre todo. No están buscando mucho. Por eso no están llegando en gran cantidad a la área de la Alcoyano. Pero yo creo que si comiencen a buscar por dentro... Yo creo que tienen muy buenos centros del campo, la Ibiza. Podrían incluso ahí hacernos mucho mal. Sí. Tenemos un nuevo comentario de Dolores que nos comenta. Salud por todos. Teníeu el meu cor guanyado desde que vengo eliminar el Real de Madrid. Hombre, pues va a ser un partido que aquí en la ciudad nos ha marcado muchísimo. Ha sido un muy buen partido. Que en la ciudad nos emocionó muchísimo. Y nunca me olvidaré de eso. Ya pensé yo. Muchísimas gracias. Y... 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 Que disfrutes la narración y agradezco que estigues así nuevamente. Y Dolores Nob, a mí mismo os comenta. Cerram e Ibizenc. Sí, entonces... Bueno, sí. El Ibizenc y el... Y el Valencià sí que... Yo creo que podemos entender. Entonces... Entre nosotros y bueno, que te agrada eso la narración. Y ahora cuidado porque Julien Monreal está en el centro del campo en la pilota. Cuando buscaba a jugarla en Campadabal. Pero... No la ha podido agafar ahí. Y Campadabal que estaba ayudándola en la escena. Pero cuidado porque se la llevó a Ibiza. Cuidado porque esa pilota para Obolski. No era... No era ruin. Y podíamos haberse la... Podíamos habernos hecho mal. Y el Alcalá está bajando todos los balones que vienen. Está guañando. Y ahora cuidado porque Sergio y la tía volían encarar por banda. Sergio y García... Estás en un gran inicio de temporada al Mench. Y esperen que siga toda la temporada. El que está teniendo. Y ahora es Sergio y García. Aboren... Aboren que... Quijuga este... Saque de banda que fará Sergio Nieto. El que... El que ya no vuelve a seguir donando sus techs. Con el que está fent cara a la portería del Ibiza. Y ahora es Imanol en Monreal. Monreal para Álvaro Vega ahí. A la altura del centro del campo. Álvaro Vega que la abre a banda para... Sergio López. Sergio López, Campadabal, Campadabal. Sergio López. Uy, que bé. Estem arrancant a la mateixa. Que paret més bona ha fet abans. El Alcoyano. Y ahora es nuevamente Campadabal que la clava dins del área. Por equipo a rematar. L'ha tret fora Fabricio. Y será córner favorable al club deportivo Alcoyano. Campadabal que fija un centro ya buscando el segundo gol de temporada. Se enverinaba y se va loca a mesura que se arrimaba la portería. Tengo que despejarla Fabricio per damunt del larguero. Tres personas. Muchísimas gracias por estar. Y ya sabéis, cualquier comentario es bienvenido. Ahora sí. Continuamos porque es córner favorable al Alcoyano. Y sí. Es Nieto el que está traiendolos todo el tiempo. Sí, sí. Que te va a una cama. La clava de... La de abans era el primer pal. Que sabían venir a prou. Solo sent que la esperanza ahora alguien ya estaba. Tenemos un nuevo comentario. En este caso de Marquidani. M-Y-D. Y... Nos comenta que... Nos entenemos perfectamente. Yo también soy ibisenc. Forza Ibiza. Bueno, pues muchas gracias a la gente de Ibiza por estar así sentint la narración del nuestro. Sentint la narración. Sentint la narración. De la mano de Hitorio y Sergi. Y ahora mismo, ¿qué acababa de pasar en el córner? Pues que... Sergi Oneto posaba el balón al segundo pal donde le caía el rebot a Sergi García. Y intentaba clavarla. Pero bueno, le venía el balón votando. Y entonces, la he empalado como ha podido. Y la he tirado fuera. Pero ha pasado prou. Prou, prou, prou. Y ahora, minuto 14 del partido. Acabamos de llegar hace apenas 15 segundos. Cuando ya la está teniendo nuevamente la Alcoyano. Que buscaba ese centre que arribara Alcayna. Pero no ha podido arribar. Ha despejado el Ibiza. Pero se la continúan duendo la Alcoyano. Ese aquí es. Ese es Agüero. Sí. Agüero que clava la pelota. Esta que es casa ha sigut Campadabal. Buscaba que arribara Sergi García. Pero no ha podido arribar. Y será nuevamente. Treta de banda para el Alcoyano. Pilota para el Monreal ahora. Si no, Monreal que también está muy bien con el balón. Está seguro. En el mundo que ganes balones te trae bien el balón. Es muy buen central. Para mí es el mejor defensa que he tenido de Alcoyano. Al menos esta temporada está siendo el mejor. Aunque Álvaro Vega también está en un nivel muy muy bueno. Y ahí de la temporada pasada si hubiera estado también hubiera sido el mejor. Sí, sí. Porque el año pasado vamos a sufrir sobre todo en defensa. En la temporada de temporada de gener que tuvimos una mala racha. Vamos a sufrir mucho. Y yo creo que Pablo Ganet se ha comenzado muy bien. Y ahora está tocando pocos balones. Y ahora ya será treta de banda de el Ibiza. Cuando el Pañano estaba jugando pero no se la ha podido endure. Y ahora sí será el Ibiza el que traiga ese pilota. 13 personas. Nuevamente agradezco por estar ahí por confiar en nosotros, por la narración del partido. Sí, muchas gracias por estar confiando en nosotros y nosotros intentando daros la mejor narración posible. Pilota que trae Sergio López. Ahora Mateisa. La yuga en Agüero. Agüero que la retrasa pero a Julen Monreal. Julen Monreal. La yuga en Álvaro Vega. Álvaro Vega. Julen Monreal. Novamen. Ahora sí. Julen Monreal. La yuga en Agüero. Agüero que la abre a banda pero a Sergi García. Sergi García que ahora la toca en Imanol. Imanol Agüero. Agüero y Manuel nuevamente. Ahora es Sergi García. Sergi García a ver. Porque todavía nuevamente Sergi García le clava el paso en profundidad a Nieto. Nieto. ¿Qué? Intentaba buscar ese paso de la muerte que se solen denominar pero ha sido fuera de juego. Sí. También estamos fijando en lo que están lateralizando. Es el medio centro. Están cambiando la posición a los laterales para que encaren por banda. Y yo creo que así estamos muy bien. Está ganado antes y ahora Agüero está cayendo mucho en la defensa para traer el valor. Valo que traerá el porter de la Ibiza que traerá Fabricio, porterá con mucha experiencia. ¿No lo habíamos dicho antes? Sí. Es mucha trayectoria. Pasó por Anglaterra. También hacia España. Creo que... No me recuerdo en qué equipo el Granada puede ser. O no sé qué equipo pero ha estado jugando en primera división española. Y cuidado porque Agüero se ha ido a tierra. Ha sido falta de la Ibiza y sin piloto además. Sí. Podría ser tarjeta yo creo. Porque sin opción de valor le ha clavado la chancadilla. Le ha fet la trabeta y podría haberlo hecho mal. Porque sin opción de valor ni nada. Menos mal que el campo esté mejor y no ha clavado el pie en ningún fuera ni nada. Bueno, creo que vamos a repasar un momento con la resta de partidos de nuestra categoría. Y ahora vamos a repasar enseguida del Grupo 1 o del Grupo 2. Entonces, el Atlético de Madrid va empatando en el Ceuta, a casa del Atlético B. El Atlético de Valerares guiña a casa contra el Málaga 1-0. El Mérida guiña contra el Melilla. El Mérida guiña que está jugando a casa del Mérida 0-0-0. Y ahora vamos a repasar. Podría haber rematado pero no ha acabado. Ahora cuidado porque es Pablo ganado. Pablo ganado, le pegaba pero... Tampoco. Ha tocado un defensor de la Ibiza y no ha ido a dentro. Entonces, seguimos con los resultados. Y ya está, este era el último. Era el Mérida contra el Melilla que está jugando a casa del Mérida 0-0-0. Y a las 7 y media seguirán los partidos. Y entonces cuidado porque ahora el Ibiza está atacando con Soco. Buscaban un valor llar que no ha hecho nada para agafar Perales. Y el próximo partido que jugamos va a ser a casa del Ceuta el día 7 de setembre a las 12. Entonces, esperemos que tengamos suerte y podamos hacer un buen partido contra el Ceuta. Sí, y para acabar el setembre ya, hacia Alcoyano nuevamente, 24 de setembre a las 8. 24 de setembre es domingo a las 8, bueno, no es mal horario. Sí, como sabeu a las 7.55 estaremos conectados para que os sabéis. En el canal de YouTube estaremos en Arrambos el partido de la Alcoyano. Y bueno, después, ahir estaba yo mirando el calendario y una cosa que me va a cridar muy, 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 la atención va a ser en gener. Porque si se n'anema al gener, hacia Alcoy sabeu que el día 4 y 5 son intocables, no la burreta, el día de la cabalgata. Y jugó a Alcoyano el día 4, es decir, el día de la burreta, a las 7 de la vesprada. Ya va a pasar, recordemos, en Copa del Rey que va a caure contra el Real Madrid. El día de la cabalgata, justamente, el día 5, a las 9 y media. Entonces, bueno, me parece mal que lo hagan así, porque no hay gente, yo creo que Alcoyano está casi buit ese día, no espera mucha gente. Y más hacia Alcoy, que es una ciudad que el Nadal, la cabalgata, el rey, y cuidao ahora mateixa, cuando estamos hablando de eso, no. No aseguramos nada de la Ibiza. Eso, como venía diciendo así, y más hacia Alcoy, cuando es una ciudad que la gente, el Nadal, es sagrado para ellos, como es lógico, ¿no? Vull decir, estamos viviendo siempre, la ciudad de la ciudad de Alcoyano, y ahora nos ponen un partido, el día de la burreta, pues, pienso que estará a las 8. Y con un jugando a casa que dices, no, es que es fuera, pues bueno, pero el jugando a casa, no sé, han tenido... Yo espero que el puedan cambiar, porque claro, el año pasado, creo que ya, cuando va a ser contra el Madrid, el van cambiar, porque no sé a quina hora era, a las 9 y media. Y el van bajar a las... No, el principio era a las 7, y el van bajar a las 9 y media, que ya en teoría la cablagata ha acabado. Claro. Pero bueno, espero que lo cambien, yo creo que lo cambiaran. Bueno, ahora mismo, si el partido acabara así, estaría más bien que el Ibiza estaría el líder de la categoría en 7 puntos, y el nuestro Coyano estaría en la posición número 7 en 4 puntos. Y mientras por ahí estaría en el Castelló 2º, el Recreativo de Huelva 3º, el Algeciras 4º, el Mérida 5º, el Ceuta 6º, y después tendríamos por detrás nuestro Atlético B, el Madrid-Castilla, el Baleares... Pero bueno, que todavía es muy pronto para estar hablando de posiciones, solo han jugado, este es el tercer partido y la jornada todavía no ha acabado. Sí, y la predicción de la página, en la que estamos consultando todo, dice que el Algeciras no quedará 13. Bueno, está mejor porque hace dos semanas diría que quedan 15. Y ahora vamos bajando. Yo pienso que por primera vez tenemos equipo para aspirar a Messi y cuidado, porque puede ser tarjeta groga para Álvaro Vega, y es que sin voler le ha dado el cap al número 20 de la Ibiza, le ha dado el cap a Roberto Arroyo. Sí, es una entrada prou violenta, pero supuestamente no le va a traure nada, no ha ido contra el jugador a traurele ningún tipo de tarjeta, esperemos que se diga así y no le traga nada. Y acaba de poner a Agüero y a Sergi García encararse en el linier, no sé si habrá sido el linier el que ha pitado la falta o qué, pero eso estaba en Agüero y Sergi García totalmente encarados ahí al linier, diciendo que por qué pitaba, no sé qué. Y tres pasos atrás, se ve que va a pegarle Gallar, falta pero perillosa que le pega Gallar con la zurda, le pega Gallar, paradón, 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 de Perales que ha buscat Gallar la potencia al costat del porter y qué veo ha hecho, está muy lleno ahí, Perales. Sí, qué paradón acaba de hacer, Perales, Perales, que de momento a la fusión del Collar, bueno, excepte el fallet que va a tener el otro día, está haciendo unos paradóns muy, muy buenos. Sí, está, no está mal de momento, porque en tres partidos, de momento, porta solo los dos gols. Banyut también, hombre, estamos acostumados a un muy buen portero como es Banyut, pero, uy, cuando está defendiendo el Ibiza estoy fijándome, Aitor. Y fijá porque es lo que andaba a decirte, el córner que cuida porque acaba de traer el Ibiza para la clavadins del área, puede rematar el 23, gol. Gol de l'Ibiza, acaba de hacer... Es casi el primer gol y ya tenemos 1-0 perdón. Fíjate, porque acabamos de actualizar el nuestro marcador y primer gol en contra para el Alcoyano en este partido. 0-1 perdón, minuto 23. Encara no hay tiempo. Ya que he dicho de Aitor que soy un gaf, estábamos hablando de que no le clavamos a la Perales, bueno, ha tenido un mal de sol, porque ha llegado casi solo al segundo par, falta de colocación del Alcoyano, y está ahora Nieto recriminando algo a la árbitre del córner o de la falta. ¿Y saca el par Pradera? Uy, Pradera... Pues es minuto 24, pero como no sea una lesión, o Parres está muy enfadado con lo que está viendo. No se le veo content, ¿eh? Está negando con el cap desde aquí lo vemos. ¿Y Arbenthal? No, Arbenthal parecía que también iba a Xirno, pero andaba por botellas. Tenemos un nuevo comentario de Marquidán, que nos comenta que la UD, ¿com preveu que quedará? Si te referís a la clasificación, así me parece que quedará en segundos. Yo creo que también, el Ibiza ha hecho un muy buen proyecto esportivo, y yo creo que, para mí, para los primeros. Pero bueno, todo eso estamos, nuevamente referimos a la página web del B-Soccer, que es la página web así más de estadísticas, del partido y todo, y lógicamente puede equivocarse. Claro, claro. El año pasado, no sé en quién equipo era, que marcaba en descens y iba a acabar en... quedan en play-off descens, no me recuerdo de quién equipo era, sino que no es del todo fiable. Pero yo creo que el Ibiza ha hecho un buen proyecto y puede quedar top 3 de esta competición, este año. Sin duda, ¿eh? Y ahora el alcoño que va a intentar darle la vuelta a eso, y Manol, la ha jugado en Sergio López a banda. Sergio López, que está encarando al seu defensor, y le acaba de dejar sentad. Y ahora es Pablo Ganet. Pablo Ganet, que... Uy, que ve, se acaba de andar del seu defensor. La pot obrir a banda Sergi García. Uy, menos mal que le ha pogut arribar, porque le había tocado muy bien el jugador de l'Ibiza, y ahora Sergio Neto, que la clava dins de l'área. Muy forta, muy, muy forta. Sí, y ahora cuidado, porque había arribado a Campadaval, creo que era. Sí, no, era Sergio López. Y ha hecho que no hiciera ese valor. Ahora ha recuperado Perales, que va a elegir el alcoño ahora en más velocidad, porque antes estaba dormiendo un poco el partido, que estaba a tocarla en la defensa, y seguís el deportivo, deportivo, toda la afición, ¿eh? Bueno, si alguien tenía algún dubte, se acaba de sentar ya a Pradera, es decir, no van a atacar al Zara, habrán a atacar al vestuario a Peralgo, no sé. Pero la cosa es que se ha tornado a sentar, y... Marquidán y Mosdiu, ok, gracias. De res, ya sabeu que cualsevol dubte, cualsevol comentario, será ben aceptat y respost. Ahora es Imanol el que te la pirata que la abre, pero a Sergi García, Sergi García que la te aboré. Si en cara se acaba de ganar en banda en velocidad, demandaba la falta, pero no. No, no creo que sea la falta, en cara que Sergi García lo había fet muy bien, pero Soko le había aguantado, probablemente es muy rápido Soko. Se nota que el entrenador del... Guillermo Fernández, entrenador del Ibiza, ha reculado rápido en esta posición, porque Sergi García estaba en Ansen por banda, y es porque le ha dicho a Soko, defénlo que tú eres el más rápido del equipo. Y ahora ha ido el choc, y Soko ha estado llestis apartado, y ha caído ahí soles. Y bueno, ahora traerá Fabricio, a ver... minu 26, encara 27, ahora ya casi. Queda muy partido, y el Collao no puede clavar, al igual que se puede clavar en el Ibiza, es muy pronto. Sí, ya lo han visto el otro día, así en el Collao, contra el Sanluqueño, que no era nada, entraron dos gols, tres, va a ser muy rápido. Y ahora traerá de banda el número 5, traerá de banda Javi Jiménez, jugador que tiene tarjeta groga, recordemos, y traerá la pilota, está jugando en el seu davantero, en Obolski. Obolski lo había jugado detrás, pero se me va completamente fuerte la pilota. Sí, mal disparará, creo que era, del número 14 de Gallar, que es el que había provocado el córner, en el que ha vingut el gol. Está haciendo un buen partit en el Ibiza, está limitándose a jugar a lo que, de momento a aguantar el partit. Y ahora cuidado, porque Pablo Gannet ha rebut la pilota muy, muy bien, se ha recorregado en medio campo en la pilota, y ahora era Nieto, que la juega para Sergi García, que la juega para Agüero. Agüero, que la puede tener, la juegan Sergi García, Sergi García, que la juegan Gannet. Gannet, que intentaba posar esa pilota, no sé, no creo que siga intentando disparar, creo que estaba buscando al Cainá, pero el Cainá no estaba bien posicionado. Sí, estaba buscando el Cainá en diagonal, hacia la portería, pero le ha pegado muy fuerte, y el Cainá tampoco había seguido el Cainá. Y eso es señal de que el Cainá igual no está, no sé, no estoy viendo yo el mismo Cainá que la temporada pasada. Sí, también puede ser la falta de confianza que está teniendo, pero bueno, si lo pones por algo, si lo pones por que ha estado el otro día en intercambio, en San Juan va o va a hacer prou. Y entonces, esperemos que le doy confianza a Barres. Yo creo que lo que debería de hacer Barres es, también, rotar a los dos delanteros para darles sus dos confianza y que lleguen en las mejores condiciones. Y pilota que tiene ahora mismo Sergio López. Sergio López, a ver si la podía jugar en profundidad para Campa de Val, pero no ha llegado. Pilota que tiene ahora mismo Agüero, Agüero que... no sé si... no, ha ido fuera, Agüero que se queda tumbado en tierra y está tocando la esquina, creo. Sí, sí, se ha quedado en tierra porque creo que se ha hecho mal, ¿eh? Ya están mirando, están en el árbitro, pero... creo que sí que se ha hecho mal al caer, sobre todo. No por la patada, porque yo creo que no ha sido falta, pero al caer sí que se ha hecho mal. me agradezco, me agradezco, sobre todo ahora mismo, a las 15 personas que están siguiendo así, el partido de la madre del nuestro, de la madre, de la confianza de dos alcoyans, que están durando con vos, una narración así, en YouTube. Mira ahora mismo a Sergio, agradezco, a las seis personas que nos están sintiendo, a partir del nuestro. Entran las asistencias médicas, y que acabo de pitar, pausa de hidratación. Sí, acaba de pitar la pausa de hidratación. Si no, las horas que son hoy, la calor que hace hoy, después de la zona que hemos tenido, ahora es de los días que más calor ha hecho, y sobre todo las horas que son, entonces está bien para ahora. Ahora entiendo que Vicente Parra nos da alguna indicación para intentar remontar eso. Sí, mira, estamos mirando así, y... el motivo por el que hay pausa de hidratación es cuando en un partido ronda los 30 grados. No sé qué temperatura hará hoy, pero sí, por ahí hay que hacer, seguro. Si no sé, la cabina hace mucha caloría. Sí. Hombre, que el cristalete este no ayuda, pero sí, hace calor, y lógicamente los jugadores que están corriendo también tendrán. Y Vicente Parra, que está dando ya indicaciones, igual que Guillermo Fernández, están los dos entrenadores, cada uno buscando la suya táctica, porque ahora entiendo que el Ibiza podrá aguantar el resultado y no forcerá más. Y bueno, eso, Vicente Parra se podrá buscar como sea, antes de que se acabe la mitad parte, al menos clavar un gol. De nueve personas, agradecer, cada vez tenemos más en este partido. Esperemos que nos estiga agradando, y ya torna Güero. Buen señal. Sí, lo que se había hecho mal, puede ser a los lumbares, para él. Sí. Ha sido el caer a tierra, creo que ha caído del otro jugador que le había hecho la entrada, y entonces, es que también allí está prou desigual el campo, eh, donde ha caído, es a la parte de la valla, de la lateral, allí está muy desigual el campo. Pues comenta Marquidani, muchas gracias por narrar el partido, muchas gracias a tú por seguir la narración. Estamos ayudando a que podamos narrar. Y ahora continúa minuto, 31, bueno, tendrá que afegir ya lo mejor algo más, para haber hecho la pausa de hidratación, ¿no? Claro, si entre el gol que ha tenido Agüero y la pausa, yo creo que es dos... En el gol, sí, dos. Dos, no sé, la primera parte sembrana ha afegido en uno o dos. Bueno, a pesar que ahora pasara algo, algo extraño, en un principio, esperemos dos, tres, como mucho. Pilota que tiene ahora Pablo Ganet, que ahora juega en Nieto, Nieto, que busca la pilota por Alcaina, Alcaina, que lo había hecho muy bien, a ver si continúa él, pero no. Es falta favorable a Irisa, falta que le acaben de pitar Alcaina. Si no, así, tribuna, no estaba contenta con la decisión del árbitro. Y cuidado, porque están ahí encarándose Alcaina, y no sé qué número es, pero están ahí teniendo un ricirrace. Alcaina y Pepe. Bueno, esperemos que no vaya más, y ya se siente así, en la grada del Collao, ya se siente fuera fuera. Por cierto, tenemos gol en un partido de nuestra categoría. Sí, ha clavado el Ceuta a casa de el Atlético B, puso el 0-1, minuto 32, y el gol, ahora, os digo de quién ha sido, a ver, que carrega la aplicación. Puedes decirte, Mientras nosotros, mientras os digo el autor del gol, os podemos decir que Fabricio traurá esa pilota, que ha pitado falta. Os podremos decir que, cuidado, porque Fabricio está buscando a Soco, pero no, no llega y será Monreal el que sí que llega la dejará Exir y traerá perales Y vos decimos que el gol ha sido de Cedric Teguía ex de l'Atlético B que nos ha clavado en una casa de l'Atlético y una curiosidad Y ahora me decimos minuto 33 minuto 33 cuando duemos la narración del partido y sí, 0-1 y es que todavía no hay tiempo todavía todo es posible y ¿qué acaba de pasar ahora? Pues que el Alcoyano está intentando Exir con el valor controlado eso el año pasado pocas vueltas lo veían y el Ibiza está presionando muy, muy amunt está presionando muy la Exir del Alcoyano y ahora cuidado porque Agüero quería Exir a la contra pero los jugadores del Ibiza no le han deixado y el Ibiza que ahora no sabe ser res del valor está intentando buscar la contra pero no le está Julen Monreal ahora mismo el que tiene la pelota cuidado ahí se ha jugado un poquete se le acaba de escapar el control dentro del área terrible falta a Pablo Ganet tenía que hacer que tenía que hacer muchos kilómetros porque bajaba arriba tenía que apoyarla y después en Calexina donar algún otro paso para poder marcar lo malo es que claro cuando rebases la línea se hace el tiempo de Immanuel para irse con el valor falta de la contra falta de la contra que trae Agüero Agüero que la puede jugar está buscando en pareja a Julen pero quería peinarla e intentar clavarla dentro pero ha sido falta favorable a la Ibiza Julen anaba ahí pegando espantos a todos para poder rematar ese valor y ha derribado a un jugador de la Ibiza y ha sido falta de Julen ahora mismo continuamos prácticamente casi 37 y tenemos un nuevo comentario en este caso de Mónica Agüero que nos comenta ánims deportivos eso es lo que sin duda necesita la misma el deportivo ánims para poder ganar el partido y bueno tenemos un nuevo resultado en la categoría un nuevo resultado ¿de qué ha sido el gol? entonces gol del Mérida que pone el 1-0 contra el Melilla que estábamos hablando antes de este partido y cuidado porque ahora es Pablo Ganet a la contra hola una otra falta y no han pitado la falta que demandaba la afición de la Ibiza de eso de la Alcoyano disculpeu y la afición que está muy descontenta si no yo creo que ahora mismo la Ibiza lo que está haciendo muy bien es intentar parar el partido como sea relaxarlo porque la Alcoyano está intentando tirar desmarques en ataque buscando como sea el gol y la Ibiza lo que está haciendo es parar frenar el Alcoyano como sea que es lo que toca ahora mismo vas ganando 1-0 falta de 5 minutos para que se acabe la primera parte y es lo que tienes que hacer sí ahora cuidado porque acaba de rebre la pilota Sergi García pero la ha despejado el Ibiza el Ibiza que ha mejorado muy muy en defensa en estos últimos minutos sí no al principio el Ibiza yo creo que ha sido un poco dormida la defensa sobre todo el ataque no el ataque yo creo que ha sido prou pero rápidamente ahora está notando que es un muro es un muro está que hay también Eugenio estamos viendo casi como tercer central está jugando casi en un 5-4-1 5-3-2 sí porque tenemos un nuevo comentario no comentario no disculpe un nuevo resultado en la categoría ¿Qui ha aclarado? Ha empatado el Málaga a casa del Atlético Valerías minuto 39 igual que ahora el Collano y ahora os digo ¿Qui ha aclarado? En un momentet ha aclarado Roberto exjugador del Barça B son esta era una de las jóvenes promesas del Barça así que venía del Málaga va a tornar al Barça y ahora está una otra volta en el Málaga de momento creo que es el máximo golejador de l'equip Muchas gracias por la información y ahora continúa el partido continúa el partido ahí en lo que buscaba esa pilota pero cuidado porque eixía el Ibiza pero Immanuel está muy bien cuidado que en ese paseo ya no está tan 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 bien y ahora continúa teniendo la pilota el Ibiza el Ibiza que la juega en el número 14 que el número 14 era Álex Gallar pero la está retrasando el Ibiza el Alcoyano que tiene que pressionar si todavía quiere tener algún antes del descanso si todavía quedan 5 minutos para que se acabó el descanso y ahora el Ibiza que buscaba la desesperada la carrera de Arroyo cuidado porque se lo ha sacado se va un centro lateral que le va a pegar ui la ha tingut el delantero Obolski de l'Ibiza muy bien que había hecho Arroyo se había menjado pronto a Sergi López y tenía que espantar el Obolski menos mal que no la enganchaba y ha pasado por las de las y ahora que ve y el Alcoyano en Imano el Imano se está haciendo un muy buen partido salvo dos o tres pases está dando los todos perfecto y ahora bon centro que buscaba Alcaina que ha anat Alcaina al xoc ui se están encarando ahí Alcaina con tres jugadores del Ibiza Alcaina que siempre sabemos que pel escut es baralla con quien haga falta y lo está demostrando ahora mateixa si estamos viendo hoy Alcaina Alcaina que más encara el año pasada nos van morir casi igual y ahora era piloto que intentaba arribar a Soco pero ha despejado muy bien ahí Jules en Monreal Si Soco que están buscando lo todos los balones van casi a Sin ningún nuevo comentario de Jaiden que hemos dicho Ibiza un saludo y que guan el mejor Si es lo que queda intentar ahora aquí es el mejor de dos equipos aquí es el valor y ahora que guan Yui quien despeje acaba de hacer ahí Jules Monreal Le pitan a la falta Alcaina que yo creo que es inexistente porque han dos al choc y no sé es el número 20 no no es el 8 es Fausto Tienta ha sido el más listos dos y se han ido a terra pero han dos al choc y el valor y no sé si falta hasta aquí un punto es falta no sé a la tribuna no creo que le haya fait mucha gracia y ya se escucha él fuera fuera que lógicamente va dedicado para el árbitre porque la afición del collado es una afición que no le agraden a este tipo de acciones siempre lo demostra todos los partidos cuando un jugador de otro equipo es más listo que el nuestro porque así Nadiro provoca mejor la falta y al collado no le agrada nada y continúa el partido minuto 42 así piloto que traurá la Ibiza a ver si puede parar la peral o podemos despejar y será una buena contra piloto que acaba de clavar la Ibiza se n'anava a terra o Wolski estaba buscando la falta pero el árbitre ha sido lés todavía cuidado porque todavía soco en Agüero estaba en Soco en Agüero ahora había ido directo para Agüero eso Wolski había ido a tierra mirando si le pitan la falta pero el árbitre ha estado muy bien y no la pita sí no esas acciones más piten dentro de la área dos agafándose y al final siempre es Sergio Nieto Sergio Montreal el gobierno que está tocando en molta calma sí y Wolski le acaba de pegar un aspentó a Inmanol sense valor porque arriba antes de Inmanol ha donat el paso y Wolski arriba tarde y ha pegado un aspentó 24 personas muchas gracias por confiar en esta narración y ahora es Julien Montreal el que la juga en posición defensiva Álvaro Vega Álvaro Vega Sergio López y Manol Campa de Pablo Ganet que buscaba jugar en Agüero y al final se l'ha andut Agüero porque Agüero quería correr a campo pero ha tocado la defensa y ahora toca el Ibiza en posición defensiva porque le acababa de clavar una pilota ofensiva ahí a Wolski sí están buscando a Soco y a Wolski todos los balones de alt están buscando la velocidad d'aquests dos pero bueno de moment nos está así del todo bien porque no están ganando casi balones Tenemos un comentario de Josef que nos comenta buena narración un saludo from Ibiza Muchas gracias y un saludo para tú también desde Alcoi en este caso Minuto 44 acabamos de arribar ahora a 23 personas muchas gracias por estar ahí continúa el partido y será saque de banda favorable a Ibiza se le andó Alcaina Alcaina que intentaba encarar pero le la lleva la defensa de la Ibiza cuando acaba de posar a correr a Soco Veritat nuevamente pilotase a la cabina así Jure Moreno que yo creo que podría haberse la donada a Perales estaba pero no voy a complicarse Tenemos un comentario de 7 Moreno del Río que nos digo vamos Ibiza Bueno entonces nuevamente guay el mejor y está Soco Barañance que a Soco Conlia está jugando muy brutal Soco Sí está clavándose en toda la polémica todos los jugados de Alcaina no están contra ella ahora y ahora pueden ver a Pepe que traerá este saque de banda un Soco que no está calando muy bien hacia el Coy No, no está claro están creo que era Agüero Ganet Sergio Nieto todos contra ella Y Jeper que ahora es Pablo Ganet el que le había llevado la pilota net muy muy net y está bien nuevamente ahora damunt de Alcaina y no piten la falta y ahora es Agüero el que la té Agüero que acaba de posar a correr a Imanol dins del área pero le ha tallado la defensa y la tira fuera cuando ahora toda la grada demanda la tarjeta Groga si no estamos vejando así a la iglesia que está aguantando como siga el resultado vamos está en todo yo creo que le está dando igual que le traguen una, dos, tres targetes buscando que no le clave nada bueno cuando ahora cuidado que la té Agüero Agüero en la frontal del área pero Ganet Ganet que acaba de posar en profundidad Agüero que clava la pilota le había pegat crez que era Sergi Campalabal sí y le ha parado muy bien Fabricio córner favorable al Alcoyano minuto 46 y cuidado porque es córner favorable al Alcoyano cuando ya estemos en el minuto 46 y plau segundos y ahora sí trago el córner al Alcoyano massa massa fort están muy fort los córners tendrían que centrarlos un poco más sí si hemos visto que han podido al primer pal lo perilloso que ha sido y ahora cuidado porque esa pilota como la que hace Sergio lo precipó es un buen centro despeja el Ibiza y será nuevamente córner favorable al Alcoyano y ahora ya en el minuto 47 alguno tiene que entrar digo yo sí ahora tenemos a la zurda de Nieto bueno no la pasa Ganet sí entonces Ganet ahora si en aquel nuevo jugador que pasa el córner tenemos una una nueva forma de posarla y puede llegar porque Julio Monreal se remata muy bien bueno prácticamente todo el equipo ahora sí Pablo Ganet clava el córner dentro del área Julio Monreal ha rematado se le ha quedado un poco curtet y ahora cuidado Sergi García a despejar soco pilota que arriba ahora a Sergio López Sergio López que la juga en perales cuidado en esta pilota cuidado en esta pilota que como es que se acabara complicada se habrían clavada se habrían clavado en un buen lío uy que ves Sergio López ahora y ahora cuidado Sergio López la té y buscaba jugarla no sé si buscaba Alcaina en profundidad pero arriba tanto es Fabricio 32 personas muchísimas gracias a las 32 personas para confiar la segunda parte con la barra está completamente invitada diros que fixeu-vos en el cartelet pum se n'anem al descans pero ahora de seguida tornem tenemos un comentario de Emilio Márquez árbitre penós bueno entonces no anem a posicionarse en el árbitre pero sí que está dejando algunas acciones un poquit polémiques sí soles es veu que al collón no le está agradando a eso todo Victor correcte y ahora sí que sí se n'anem al descans y de seguida res en 12 minutos estem así fins aviat gracias y bueno ya terminamos el partido Isaac Alfar Armenthal y va entrar alguien ya es Juanan Juanan va entrar no también Isaac Alfar está ahí está ahí y Pradera sí Pradera también entonces Armenthal que estaba haciendo los mejores al menos la primera jornada va a ser los mejores del partido y bueno correcto el 7 es Jesús Soleil el 11 es Abde y el 16 es Olave Olave sí y mientras tanto continúa así el partido continúa y ahora cuidado porque está tagando el alcaína y Manuel que lo ha jugado ay se le ha ido alcaína ese piloto alcaína yo no estoy hoy viendo alcaína lo mejor en la segunda mejor versión ya está fallando pases y controles que el año pasado no lo ha hecho pero bueno también hay que tener confianza hay que estamos en la tercera jornada que hay un montón de que agarrar confianza y forma bueno tampoco se está viendo físicamente no está mal pero podría estar creo que incluso más fuerte y fijas porque acaben de ponerlo a correr y tiene que ver que va a ganar esa carrera el que no lo ha ganado y pone la pilota pero no no hay nadie si yo creo que se había chotado y creo que hasta que se había embeleado este disparo iba a iba a por iba a iba a iba a pero se le ha un poco alto y me parece también los jugadores que lo hacen sin ser preparador físico si el preparador físico estaba buscando un peto para Juana porta un peto en la mano para Juana que calpe también ahí y ahora comenzarán a calpar en preparador físico y ahora es Fabricio el que traga la pelota Fabricio la trau a pone que cómo puede acabar esta y es fuera y el árbitro capital falta el número 20 de Arroyo a Campa Gaval y esta tarjeta Arroyo yo creo que incluso puede ser falta de tarjeta porque ha llegado muy tarde y le ha pegado un golpe en el cuello que podría haber sido peligroso tenemos 15 oyentes ahora mismo muchas gracias por estar confiando en la narración de El Nostre ya sabeu después tendré la crónica del partido a la web y al periódico en papel la semana que viene de la mano de Dani Vilaplana mientras tanto continúa así rodando la pilota la termateixa Sergi García Sergi García que lluvida la pilota muy muy y encara está aguantando Sergi García es Sergio Nieto correcte y ahora es Nieto Agüero Agüero Nieto otra volta y Nieto la lluga muy muy en Imanol Norres no acaba de Norres pero cuidado ahí porque esa pilota la termateixa Soco el amigo del collado podrían dir porque no ha cojado muy Soco que intentaba no sé si centrarla o pegarle pero se n'ha muy hacia adelante tarjeta ahora a Sergio Nieto por una falta que el árbitre había dado la ley de la ventaja pero antes se ha dado tres leyes de la ventaja no ha traído ninguna graga no sé a qué estaba esperando estén un parras pensat no sé si estará pensant aquí llevar aquí posar o estará pensant en altra cosa pero ahora le estaba menjando la orella a líneas estaba parlando ahí por la esquena muy pica lo vemos a barro y ahora traía la pilota muy muy bien el cojano pilota que tiene la mateixa Sergi García que acaba de correr Alcaina porque esta sí ahora es Alcaina el que tiene la pilota la está aguantando esquenas intentaba donarse la volta pero no ha podido y continúa Alcaina que le podía pegar pero ha tocado el número de Medina Sergi García la podía posar al Fabricio muy bien cuidado porque todavía puede continuar así esta jugada y la acaba Sergio López que acaba de recuperar esta pilota en Agüero Agüero que lo abri para la jugada Imánol Imánol que ahora está teniendo mucha calma y está tocando muy bien la pilota ahora tiene Sergi García que parece que se le han la pilota fuera lo que había comenzado se está convivando está agafando todos los valores que antes se demandaba ahora está como un punto del valor pero bueno muy buena muy buena ahora trasladada en el juego de un costado al y Campadal que antes no tenía gente de moño ahora cuidado porque segur que han ido a Turquía o algo porque tiene mucho de moño ahí donde estamos más gente antes en su foto del visor que prácticamente no tenía y ahora sí pero ahora ya dicho el dato curioso 16 personas seguiendo el directo a minuto 50 traurá Sergio Neto Sergio para Campa Campa Imanol Imanol que la está muy bien Pirata para Agüero Agüero que te a dos de amunt le han feito la falta favorable al Alcoyano falta que le acaben de hacer a Agüero Sí y yo creo que Sergio López está guayando la titularidad está haciendo un partidazo está haciendo los mejores del partido guayando un montón de balones y Nieto también lo está haciendo muy bien Pablo siempre es un titular pero Nieto está haciendo muy bien creo que a la altura de Pablo y es muy jove tenía que decir dos laterales que tenemos ahora mateixa son jugadores que van pagar traspas y de momento porque ahora te Agüero Agüero porque estás esperando que el árbitre le don el lo que y ahora si Agüero que posa la pelota del área va directamente directamente al es más de Fabricio pero bueno yo creo que puede traer millones les faltes y jugar a balo para porque Agüero es un muy buen guante ya vamos el año pasado en escornel que he posado y ahora que el baló anaba ganet que la ha guanyado un poco de dificultad ahora cuidado porque está el Ibiza presionando muy amunt si está fein que al collano le coste pero acaben de posar a correr a Sergio López pero no arribará y parece que van a entrar ya Armental y Pradera veridad si ya se están cambiando mientras están Juana se escalfando y sí Pradera ya se paga la camiseta y Armental están llevándolo creo que un collar que portaba y también va pasear la camiseta ahora pilota que traurá al Collano porque ha sido fuera de banda traurá al Collano traurá Sergio Nieto ya porque busca directamente al Caina que le ha llevado porque tenía dos de amunt pero continúa presionando y porque podría haberse la enduda ahí al final sí no hay que decir cómo juega también el Iguiza la contra está buscando también prou bien y ahora creo que es Gallar que tiene una clase muy buena y cuidado porque buscaba el número 9 que es Obolski sí pero lo ha dejado ahí el defensor lo ha dejado así muy bien muy intel·ligentemente ha jugado esta jugada y de 7 personas siguiendo el partido a través del nuestro muchísimas gracias y y ahora pero ahora es que busca Alcaina por dalt que ve la pentina Alcaina va a posar a correr a Sergi García que va a poner un aprieto ahora el número de ese no l'aguantar pronto al final será treta de portería para la Ibiza cuidado que no han visto la sustitución así Medina y yo porque va a hacerse un doble cambio al Alcoyano van entrar para dera y Armental y tenemos que por aquí se va Alcaina se va Alcaina y entrará para dera y Sergi la tía también ahora y se va Nieto Nieto para para terá a mí me agradan mucho es muy físico ahora si el partido requereza eso físico porque está dos torres como son los dos centros de Ibiza que necesitamos ganar por dalt Mientras que ahora la Armental que lo había jugado muy, pero se le ha quedado igual un poco cortiva y ahora se cal Pablo Carbonell Sí pues como no se me vaya por Campa de Val porque a mí el y lo que me gusta mucho, está haciendo un muy buen partido. Y ha tenido una caída de prueba para todos, se ha hecho muy mal. Tenemos resultados de nuestra categoría, ¿quién ha clavado? Ahora, hay remontada del Málaga, que pone el 1-2 a casa de la Atlético Baleares. En esta categoría también, ¿no? El Baleares, creo. El Baleares, pues le clava al su exequip, sí, sí, Dioni, que me llamaba y es el su exequip el que le clava. Y acaba de deixar de calzar también al Bisúa cuando el Código no trae el córner. Trae el córner Agüero, la clava desde el área, podían rematar. Se nos ha quedado por un curteta Pablo Ganel, la tornava a posar a esa pirata para el Imanol. Pero va directamente parada de Fabricio. Y ahora que no dejen entrar Armental, eh. Cuidado porque se me va a soco, es clava desde el área, posa el valor, gol en propia. Gol de la Ibiza. Gol en propia, como acaba de decir, ha sido Sergi López. Y nos acaba de hacer el 0-2. Gol del Ibiza, gol, gol al Collao. 0-2, minuto 56. Y Parras, que está muy enfadado también con el que acaba de pasar. Ha sido un gol de mala suerte, la verdad. Gol en propia son cosas que pueden pasar, pero la remontada ya está muy difícil. Sí, bueno. Y también, no sé, es más difícil que haya remontada, pero bueno. Cada vez más raro se han visto así al Collao. Por ejemplo, contra la Ibiza. ¿Cuántos euros tenía? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? No, es Sergi López. Creo que sí. Y ahí sí, también, a Calfar. Cédric del... De la Ibiza. Y ahora no veo desde así, pero también dos personas más de la Ibiza. Tienen cinco jugadores Carvalho. Tienen dos personas que hacen minuto 57 y medio. Y ahora la remontada ya está más difícil, como acabé de decir. Pero bueno, no imposible. Y ahora es Agüero el que la juega en campo a campo. Pero Pablo Ganet, Agüero. Agüero que le habían llevado, pero menos mal que ha ido fuera. Y va a ir con el número 7. Solei, ahora está a punto de entrar. Y con el número... No veo desde así, creo que es el número 11, Abde. Y le han marcado... Le han dado el gol a Soco. Tenemos gente que no le han dado el gol a Sergi López en propia. Ha sido de Soco. Y si, como acabo de decir, le han dado el gol a Soco. Y... Y... Que continúa así el partido. Que traerá la misma Libis a demanda. A ver si... Si puede continuar. El gol en propia de Sergi López. Que ha dejado tocar al Collao. Porque ahora ya no se sent ningún crit. Cosa que sí. Al Collao es extraño, extraño. Sí. Y ahora estaba encarando Sergi García. Que estaba clavándose por dentro. Que buen cambio para Campadaval. Que le podía pegar, pero no. Lo ha decidido jugar en Armental. Armental que ahora la puede clavar dentro. No había ningún para rematar esa pilota. Faltaba alguien ahí. Para poder espantarla. Nomás en que hubiera habido alguien. Y la espantarla podríamos haber estado hablando del gol. Pero... Tornemos a decir. Aquel 0-2 es ya muy, muy difícil remontarlo. Y ahora se para el juego. Porque van entrar dos jugadores de Libisa. Se va... ... con el número... No me lo digo así. Del número 14. Se va Alex Gallar, que tiene tarjeta. Y entra con el número 7, Suley. Y también entrará con el número 11, Abde. Y se va con el número 10, creo. Ah, con el número 20 se va Roberto Arroyo. Estábamos viendo también que te agroga y todo. Estábamos comentando. Y tenemos un comentario de Pajarito Manolito 2, Manolito Pérez. Que nos pregunta... O nos diu... Vicente fa cambios. Hombre, pues ha fet dos, ¿no? Sí, ha fet ya a Pradera. Y a Quimes había fet... Y a Armental. Armental, es verdad. Que de momento Armental está donando muy bien. Pero creo que Pradera encara no ha tocado ningún valor, eh. Sí. Y si estás diciendo que haga más cambios, pues sí. Ahora habría que refrescar a la equipo como sea. Tenemos que intentar buscar el primer gol cuanto antes mejor. Y a banda... O sea, y arreal del primer gol podremos hacer el otro. Que en Padaval, que ahora mateixa la jugaba en Armental, pero la ha tocado el jugador de la Ibiza. Y al final, sí, ha sido el número 7. Ha sido Suley. Y... Serán afuera. Traurá la Ibiza de banda. Que vamos, no... No creo que tengan muchas ganas de traure. Porque vamos, están... De así que traguen. Nos pueden hacer Aitor y yo un café, ¿eh? Sí. Y turnen. Y ahora, si será el número 5 de la Ibiza, será Javi Jiménez el que traga esa pelota. Javi Jiménez, que recordemos que es de Tarjeta Groga. Sí. Ahora son las que dan jugar en Tarjeta Groga al camp. Del... Per parte de la Ibiza. Pelota a Perales. Venga, va. Ahora tenemos que intentar traure rápido a ver si... Podemos tener una ecuación de gol cuanto antes. Sí, ahora ya tanca todo el... Alcoyano y busquemos a Pradera. Y a Sergi García. Vaya dos corres, venimos. A Pradera, pero no la ha podido bajar. Y se va fuera directamente. Ahora se encuentra... El lateral... No, es el central del... No sé quién es. No ves desde así. Es el número 23. Es casi se encuentra con Pradera, porque han ido al choc y... Es casi se ha chocado contra la Balla. Y... Ahora misma... Estaba nuevamente ahí, podemos ver... A Soco clavado por ahí, nuevamente. Sí, ahora será treta de banda, que bueno... Está parando el partido, vamos. Como no han llegado casi cinco o seis. Por cierto, tenemos... Nuevo gol en la nuestra... En el nuestro grupo. Tenemos nuevos gol. ¿De qué ha sido? Entonces... Ha clavado el Ceuta... Fútbol Club... Al Atlético B... Tres gols... Y dos han sido de... Tédric Teguía, el su exequip... Y el tercer ha sido de Carlos, Doncel. Y ha avanzado tres... Y el Atlético... Que lo tengo casi imposible de remuntar. Y ahora cuidado, porque... Continúa el nuestro... Alcoyano, que todavía tiene la fe... De poder remuntar este partido... Y ahora era... Era Suley el que tenía ese piloto... Pero traerá la Ibiza de banda. Sí, la Ibiza que quería jugar rápido ahora... Buscando el Wolski... Y entonces... Álvaro, ve que está prou bien... En defensa, ¿eh? No se en va a ningú de ahí. Minuto 62... Ya estamos... Arribando al minuto 63... Y estamos viendo un coñado... Que se ha quedado... Se ha quedado gelado... El coñado... En el gol propio de Sergi López... Y ya no se siente ese... Deportivo, Deportivo. Ahora es cuanto más... Que nunca necesitamos un gol ahora del Deportivo. Y ahora intentábamos... Pues ahora ya correr... Bueno, estábamos intentando... Que la baixara a parada... Pero no... No ha podido llegar... Y ahora... Eso es lo que tiene ese piloto... El amigo de la afición del Alcoyano... Y... Está teniendo mucha paciencia... Ahora mismo a la Ibiza... Para lo dar... Es pases... Y la verdad... No sé si se n'anirá a Ganet... O si n'anirá a jugar... Yo dije que se n'anirá a Imanol... Sí... Porque es el más defensivo que n'hi ha... Y que ve ahora a Sergi García... Sergi García... Que la continua teniendo dentro del área... Pero... El número 17... El número 17 correcto... Eh... L'ha... Despejado muy bien... Sí... Y ahora que... El Ibizúa creo que ya no puede entrar... Porque ya son... Han fet de 5 cambios... Verdad... Bueno... Estaba claro... Ahora... Andan caminando también... No nos quedará uno, no? Claro... Hemos hecho dos y dos... Y ahora nos queda uno... El Ibizúa creo que no es... Porque ha ido caminando... Y... Ah no... Mira... Está ahí... Había ido a Paragua... Juntamente al Primer físico... Entonces... El Ibizúa además... El Ibizúa es prou defensivo... Ahora que pienso... Pero... Y ahora... Es campo para Armenta... Armenta la tiene... Podría haber dado... Y se pasa en profundidad... Pero ha decidido esperar... Y jugarla en Imanol... Imanol... Que la... Ahora mismo... La abre en banda... Para Sergi López... Sergi López... Que le ha llevado... Soco... Falta... Falta favorable... La Ibiza... Falta... Que ha hecho... Sergi López... Sí, Sergi López... Que desde el gol... Que se ha hecho en propia... Ya no estamos viendo igual... Está... Está... Está más apagado... Sí... No... Manos de... Y ahora se ha hecho mal... Juanan... A... Al Braz... Al Caure... Es que claro... Está... El Ibiza... Quines Torres... En el mid-centro... Y en defensa... El perdón... No está en guanyando ninguno... El piloto... El piloto... Sergi López... Agüero Agüero... Que la jugaba... Darrere... Posición... Més retrasada... En Julen Monreal... Julen Monreal... Que arranca... Y la posaba en profundidad... Per a Sergi García... Estaba buscando... Que le pasara entre... Las manos de Fabricio... Y es lo que he dicho antes... El Collao... Se ha quedado... Gelado... En el gol... Y ya no se sent... Absolutamente... Entonces... Así necesitamos... Alguien que nos anima... Alguien que venga en un megáfone... A animar el Collao... Y... Continúa... Mateixa... El Ibiza... Continuaba... Estera... Ovolski... Y... Continuaba luitant... Pero se n'ha anat... Fara... Y también... Es veu... Los jugadores... Se han quedado... Muy gelados... Después del segundo gol... No... 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 Entrencind... Com entrar al... Com trencar la defensa de l'Iviza... Y ahora ya comencemos... Una otra vuelta el Collao... Sí... Sí... Ja comencemos otra vuelta... Pero sí... Ni ha gel... Por la... La banqueta del Collao... En fin delesia... Santér elena... ¡Cuidado! Esa sí que va Sergi López! y ha pegado la pilota cap amont en el Ibiza buscando a Obolski pero ninguno la ha podido bajar sinceramente no sé si estamos viendo el mismo partido que el árbitro no, yo pienso que no ahora es Agüero el crater, le falta y sí que la pita esta también es tarjeta pero vamos casi la pita vamos será falta, estamos buscando también un soleil que le agrada repartir sí, sí, está como soco está seguiendo sus pasos y ahora sí que será Agüero el que tenga la oportunidad de posar el centro así un golet no estaría mal y ya hemos quedado en cara 20 minutos para intentar empatar venga Agüero, venga rematadores porque eso en cara es posible y ahora mirem, porque el árbitro ha podido la línea y ahora sí Agüero clava la pilota en instalaría, podía rematar, era Juanan pero Obolski se ha adelantado y trae a la pilota de la segunda zona de Perí, la Ibiza Sergi García, ahora la ayuda en Pablo Pablo, la abría a Sergi García, venga va ahora Sergi García que la té le han tocado la pilota per darrere y le han llevado, le han llevado ahora sí neta sí y ahora busquen, uy 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 cuidado porque podría haberse hecho un lío entre Sergi López y Julen Molreal creo que no lo queremos hacer ya no queremos saber ya ni res del valor y ahora la té Imanol Imanol, Imanol, Juanan, venga va porque está combinando bien la Alcoyano que era algo que años en realidad no se veía sí, está todo pasando sobre todo por Juanan y Manol también está haciendo un partidas que hacía mucho tiempo que no veía Imanol así y ahora es Álvaro Vega el que la té la jugaba en Juanan Juanan Agüero, Agüero la té ahora y la jugaba en Sergi López Sergi López que volía a prolongarla per a Juanan pero ha tocado a Teisha pilota el número 5 la ha tocado Javi Jiménez sí, y ahora que cree que va a entrar un jugador del Ibiza están al número 6 que va a entrar y ahora oye porque la posa sí y la posada Sergi López la había peinat ahí Pradera para que rematara Juanan pero se lo ha anat fuera otra hora nuevamente la Alcoyano otra hora Sergi López y ahora se la podrían haber donat a Julen Molreal que estaba demanando la Sol y ahora te Álvaro Vega pone en qui la pot combinar porque es Agüero Agüero, nuevamente como le hacen falta ya recordemos que Javi Jiménez te groga y es el que acaba de tirarle a terra que acaba de recuperar Imanol Imanol Agüero, Agüero que eso es un todo el rato una balonaca para costado y todo el rato son faltes Juan, cuidado porque no hay Trifulca ahora mismo en el collado no hay Trifulca y ahora Medina se tira a terra que acaba de entrar no sé que tampoco está está haciendo porque acaba de entrar ahora fará 25 minutos no menos 15 minutos acaba de traure la tarjeta muy bien para intentar buscar la remontada porque la afición teixa la contra el Ibiza el Ibiza que es el que la testa encaran muy bien a la defensa del Alcoyano pero ahí sí Julen Monreal muy bien cuidado porque en cara de Yashina Obolski continúa en la pilota la abre para Javi Jiménez Javi Jiménez es el que posa la pilota dins del área fuera aquí en el área de Javi Jiménez sí, 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 sí yo creo que anaba anaba dirección portería pero vamos casi se me ha la galsolinera Sete Moreno del Río nos comenta se va con el número de neus Soco y entra con el número 16 o la abre Soco que no ha quedado muy bien no, no la verdad es que no y ahora es Pradera que buscaba bajar esa pilota y de momento en el poco tiempo que du Pradera no sé me atrevería a decir que ningún davantero ha estado bien hoy no, no Pradera no ha tocado ningún valor es que no ha tocado ningún valor sí, te digo la verdad y ahora Perales que acaba de perder ese valor pero es que en los pies también busca muchos balones y entonces se le van prou también ya no te las cura del campo las claves como son ahora el campo está prou mejor las dos semanas siquiera pero Yuje porque el Collao está revolucionando porque no va ningú a traure de banda macho que vale que vaya yo a traure o algo entonces tardaría menos que bajarás tú y tragués porque vamos Javi Jiménez se había ido casi dentro de la área pero no ha tocado tiempo y ahora es Javi Jiménez el que la jugaba en Novolski pero la ha traído fuera y traurá ahora sé que vas a Javi Jiménez a trauré correcto y traurá Javi Jiménez de banda pero mira va ahí en toda la pachorra del mundo como me parece totalmente lógico en este marcador quiero decir está bien hecho sí pero siempre el que perjudica siempre le cabreja que pierda tiempo gol de Atlético ¿qué vamos con Vanara? ahora van 1-3 minuto 70 bueno también lo tienen difícil pero está más cerca de la remontada que nos haces yo creo sí y continúa de momento Pedales que acaba de trauré ahora sí estaba buscando a Pradera y ahora va Sergi García el que andaba la pilota pero traurá de banda Pablo Carbonell sí ahora sí tenemos un poco de sort Pradera remata algún del área y cuidado porque ya trau Pablo Carbonell el valor en Agüero Agüero es clava per dins le puso a Pablo Carbonell que s'ha equivocat Pablo en aquest pase per dins y Julen cuidado porque podría haber fet molt de mal y ahora acaba de pitar el árbit a anar a ver pausa de hidratación y ahora me parece que torna a venir Brunca de Parras sí pero ahora yo creo que pausa de hidratación ahora mismo yo te he dicho que no fa calor ahora mismo estaba muy mejor que abans ahora yo creo que no rosa más 30 graus vamos ni de broma no sé que estigui escoltant pero estamos escoltant escritos de todo tipo cap a árbitro cap a árbitro sobre todo roins bons no sentimos mucho la verdad que no y están y que se van así porque sí ya sé quién es el que estaba criando un señor ahí a la grada Sí, siempre los señores son los que me han enviado y le dan, parece que no, pero... Sí, aquí a la tribuna al menos sentimos gente y no estamos enamorados. Y pausa de hidratación, podemos ver cómo está Parras hablando en todo el mundo. Parras, ¿tú piensas ahora mismo que Parras ve la remontada posible? Pues, hombre, claro, claro que sí, siempre, y espero que haga algún cambio más para buscar la remontada, pero yo creo que en los jugadores que tiene ahora mismo sí que podríamos. Sí, yo creo que sí. Y si le agrada animar también, es que siempre ayuda. Claro, si ahora tengamos la chamba de hacer un gol, yo creo que con los jugadores que tenemos ahora mismo sobre el campo. Y la moral sobre todo, que le da siempre al equipo. Y yo creo que ahora mismo los picados que están los jugadores contra el Ibiza, porque yo veo cada uno. El que más veía picado era el Caino, mira para dónde. Estaban muy encés. Y tenemos un comentario de Pajarito Manolito Duaz, Manolito Pérez, que comenta, lladre árbitro. Bueno, como siempre dicen, todas las opiniones son respetables, pero gran, gran no, toda parte de la grada del Collado estará de acuerdo con tú. Sí, eso era que así en el Collado, la mayoría, bueno, toda la gente del Collado, que anime del Collado estará de acuerdo con este comentario. Y ya va a traer Pablo Carbonell, se han perdido casi tres minutos en la pausa de hidratación. Después yo creo que hoy habrán de hacer 5 o 6, ¿eh? Como mínimo. Sí. Y entonces a ver si traemos hoy o demas, Pablo, va, dale. Ya busca Sergi García. Sergi García, que hoy no tiene el día, ¿eh? No, no, hoy no lo hemos acabado de ver. Uy, 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 cuidado porque el Jules Monreal se acaba de ver el que es Valois y se va Obolski. Correcto, cuidado. Se va el jugador de procedencia rusa, se va Obolski y se n'anaba completamente solos, pero ha recuperado muy bien el Collado. Y ahora está intentando ir y era pilota para Campa. Campa que la estaba aguantando muy bien, pero no. Se va fuera la pilota. Y no, va a lo que era. Va a lo que era el Ibiza, pero... No, yo creo que de verdad no estoy viendo el matiz partido de la órbita, ¿eh? No estoy viendo. Y ahora Tarjeta Gros creo que es a Vicente Parras. Se va contra la banqueta del Alcoyano, va contra Parras, va ríense. A ver qué pasa. Y Tarjeta a Parras. Será Tarjeta Roja. Aquí, aquí le la trae. A una... A un ajudant de Parras, Aidor. Tarjeta Roja a un ajudant de Parras. Bueno, no... Al menos no es un jugador. Yo pensaba que era un jugador porque se ha referido directamente a la banqueta. Y entonces, ya ves tú, se senta un metro detrás y ya está. Y seguís insultando, y seguís diciendo lo que le has de decir. Porque seguro que algo bonito no le ha dicho. Hombre, en el resultado que está, los minutos que son, y tal como está el partido, la sangre está bollando y a veces dices cosas que no quieres decir. Minuto 78, prácticamente 79. Y el coñado que está muy, muy, muy gelado. Igual que los jugadores, como bien has dicho antes. Sí, no, están gelándose todos. Sí, damunt que está fent hasta el tempo se ha gelado. Está, basta fred. Y ahora, es que no se está jugando a nada. Y ahora ya despejamos de la defensa de la Ibiza. Y ahora era la Ibiza nuevamente el que buscaba ese piloto. Ahora era Sergi García el que la había clavado. Pero despeja nuevamente el número 3. Despejaba o la Artúa. Y tenemos cuatro comentarios nuevos. Yo dije los dos primeras y tú dije los dos últimos. El primer... Ah, no, son tres. Disculpeu, uno ya lo había leído. Pajarito Manolito Duat, Manolito Pérez, nos comenta... En línea ese es un forit. Gran parte de la afición estará de acuerdo con tú. Y también nos comenta Alex Moreno Miranda, que por él este árbitro podría estar a primera. Es muy bueno. Bueno, opinión... Son opiniones y ya está, son respetables. Obviamente a la gente de la Ibiza, a este árbitro le agradará más. Y a la afición de los guayanos, si le preguntes, le dirán que a este árbitro no le agrada a gens. Y ahora continuemos. Línea acaba de pintar un fuera de joc una mica dubtós cuando había controlado ya Sergi García allí en la banda completamente soles. ¿Y hemos dicho el último comentario? Entonces, la banqueta aquí fa... Bueno, Pajarito, Manolito Duat, Manolito Pérez, nos comenta... Que la banqueta aquí fa... Entonces, encara queda para entrar... José Lara, yo no sé por qué no está calfando José Lara, ¿eh? Si te digo la verdad. ETM, Alvisua, Primio, Valen. Bueno, Valen, tú chico no puede entrar, pero... Y Farro también puede entrar. Pero yo creo que el que más puede entrar en esta situación del partido es José Lara y no sé por qué no está calfando. Yo creo que está un poco tocado, Aitor, porque ya lo hemos visto antes del partido calfando en el preparador físico, Julián, y, pues, no sé qué le pasa. Pues, igual, encara está agafando forma, a ver si se forma, o lo que siga, pero lo que sí que está claro es que ahora mateixa está atacando el Alcoyano y el Alcoyano que volan en todo, pero Pablo Carbonell traga ahora mateixa de banda. Pablo Carbonell que será el que traga de banda y ahora mateixa esa pilota la tenía Agüero. Agüero, Pablo Carbonell. Pablo Carbonell y Agüero que la clavaba dins del área, pero la defensa del Ibiza estaba muy, muy bien posicionada. Agüero que la jugó en Pablo, Pablo Carbonell que va a la pilota dins del área, ha despejado muy bien el número 23. Es que yo creo que en la segunda parte hemos jugado muy poco de tiempo continuo, ¿eh? Sí. Hemos jugado muy poco. Yo creo que habrán jugado como a muy 20 minutos, 25 minutos como a muy, ¿eh? Mucho tiempo parado. Sí, no, el Ibiza está jugando muy bien para ellos en el tiempo, porque luego para el Alcoyano no, pero para el Ibiza sí. Y ahora la pilota porque tenía Sergi López que ha despejado nuevamente la defensa de l'Ibiza. Y ahora la pilota que Parra está demandando, por favor, que venga alguien ya rápido a traure. Y ese es Soleil otra vez, el que la tenía y buscaba, pues ahora correr ahí a Obolski y la traurá ahora Pablo. Pablo que se le ha tirado uno de arriba y unos jugadores una mica, ¿no? Que le agrada más el contacte. Sí, no, le agrada la polémica y yo creo que ni a més de una sigue es prou guarro, ¿eh? La veritat. Están pegando cada patada. Y ahora, cuidado, porque continúa la Ibiza. Ahora tenía Soleil. Soleil que la ha posado en el número 21, pero ha despejado muy, muy bien ahí Álvaro Vega, que la ha jugado en Campa, Campa, que acaba de posar a correr a vores si arribaba a Pradera, pero no. Pradera que no ha podido andarse en esa pilota. Y ahora es Campa, Campa, que la juega en Imanol. Él acaba de alzar un metro a Sergi Nieto. Le ha pegado un espento que el árbit... Y cuidado, porque arrancaba muy bien Pablo. Pablo, pero que... Y Sergi García, y la torne Pablo García, posaba la pilota dentro de la área, pero la ha tirado. Arrere muy bien. Ha despejado muy bien la defensa de la Ibiza. Yo, la verdad, el árbitro... O no está volendo ver los patas o está ignorando los completamente. Sí. Y ahora hay un otro cambio. Va a haber un otro cambio a la Ibiza. Correcto. Ahora veremos quién es, porque no han podido ponerle el dorsal. Y hay una otra falta que no pita el árbitro. Contra Peral Ibiza, que... Era perillosa. Un poco más fluyxet. Ahora ha tocado Volsky. Era... Se esclaba el número 21 sol contra el porter. Son sol contra Perales. Y ya esclaven todos. El A3 Cedric no va a entrar. Y esas dos que hay bien... Tampoco van a entrar. Y fuera de joque. Fuera de joque acaba de tornar a pitar el árbitro. Cuando posaba... Cuando posaba ahora mateix a un centre. Mol, mol, bo a Sergi García. Sergi García está que no se lo creo. La grada está que no se lo creo. Y el preparador físico también está que no se lo creo. No, no. Es que no era fuera de joque. Ni bien como tres jugadores trencaran aquests fuera de joque. No me lo ha explicado. De verdad. Es partida es que no me lo expliquen. Aquest árbitro, pues, doncs... No... No está para pitar eso, ¿eh? Yo no me lo digo. Espero que el señor Alemán, Alejandre Alemán Pérez, y sus ayudantes, por su bien, no vuelvan a venir, porque la grada no está tan contenta en él. Y Dolores nos comenta que los árbitros son dolentes con ganas. Entonces, la verdad es que sí. No nos vamos a decir que no. La verdad es que sí. Y no solo es el árbitro. Todos. Las líneas incluso también. Y ahora va a haber el último cambio de la Evita. Se va. Va con el número 21, Eugenio. Y entra con el número 6, Jesús Álvarez. Imagina que será un cambio un poco más defensivo. Se retira con el número 21. que es Rubio así. Sí, sí. Pero bueno, es segunda federación, ¿verdad? O es primera. Es primera. Es primera. Creo. Entonces, ¿el tendremos así, el coi? No, está en el otro grupo. No, porque claro, clavas y un gol al pollo y vamos, al menos. Teníamos un comentario de Adrián. Planeix Alba, Força, Evisa. Bueno, Força... Le queda ya poquete para endurse este partido a Elvisa, ¿eh? Força, creo que no le falta ya. Sí, pero bueno, lo que estaba diciendo, Força Evisa, tampoco le falta falta. El partido está completamente dormido por momentos y parece ya inevitable la derrota. Sí, una otra cosa. El Atlético también, que estábamos viendo, a ver si remontaba y no. Se ha quedado en el 1-3 de momento, ¿no, Aitor? Estábamos viendo. Sí, ahora me lo confirmo en 10 segundos. Pero si continúa en el 1-3 y cuidado porque... Y hace una otra falta. Continuaba ahí Juanan y acabamos de hacer una falta. Y no le dejaban traure rápido, mare, en megua. Que pensé yo que algunos jugadores están muy desquiciados. Y ahora Sergi García el que clava la pilota dins del área. Y ya arribaba Juanan. La había tocat, pero ha ido directamente a las manos de Fabricio. Y no ha podido acabar esta ocasión en gol. Y continúa el partido 0-2 cuando yo pensé que el resultado ya no va a manejarse. No, no, yo creo que ya si hagueren clavado esta, encara tenían posibilidades, pero ahora ya no. Vamos, la Ibiza tardará un minuto de entrada. Y vamos, Valo Amund, no... Es para totalmente el partido. Y ahora andaba ahí la Ibiza que... La juga en molta calma, en defensa, y sin posibilidad de poder hacer nada más. Ahí Obolski se acaba tan duendo el rebot. Le había intentado dar un pase o un chuc, no sé qué ha sido. Y ha tocado en Álvaro Vega, pero se lo acaba tan duendo. Cuidado porque el Alcoyano acaba de tallar una ocasión muy buena, pero no había ningún ahí cuando ha dado el pase a esa posición. Y nos comenta una pregunta que nos está haciendo Adrián. Nos pregunta, a ver si el Alcoyano coloca un gol que ha colocado 1-2. ¿Está teniendo oportunidades el Alcoyano? Pues, sinceramente, en los últimos 30 minutos ha tenido una. Y ha sido un remato fluyente de Juanan, que no ha sido difícil de parar por la Fabrizio. Así que, como no tenga un gol de suerte, ahora es difícil que queden 1-2. Pero bueno, todo, no se sabe. Tal vez acaban 0-4, que tal vez acabamos ahora 4-2. No se sabe. Lógicamente, yo veo ahora mismo más claro el 0-2 que cualquier otro resultado. Pero lo que venía diciendo es que nunca se sabe y que todavía puede pasar cualquier cosa. Sí, esperemos que pase algo más. Y espera, porque el árbitro había pitado. Ah, vale, porque... Espera aquí, reino ahora y cuidado. Y cuidado, porque Julien Monreal se acaba de hacer un lío. La tel número 6 de la Ibiza, que le puede pegar... ¡Amul! No ha podido finalizar esta jugada en gol cuando estamos llegando prácticamente al minuto 89. La Ibiza acaba de tener la oportunidad para hacer el 0-3. Y la pregunta, Aitor, es por qué no falta José Lara. ¿Por qué no va a hacer el 5º cambio? Tiene un extremo de tan desbordador como es. Bueno, son cosas que no más sabremos lo que pasa por el cap de Parras. Y, lógicamente, si hasta 5 temporales Alcoyano es que ha hecho un buen trabajo. Y eso te dotará a Rodelmont. Voy a decir, Parras, pero a mí ha sido de los mejores entrenadores de la historia del club esportivo Alcoyano. Pero lo tanto tienen que confiar. Y ahora es Imanol. Imanol el que la juga en Sergio López. Sergio López que la te aboré. Sí, la podía jugar, pero está muy, muy... Estaba apretándome muy bien ahí... Suley, cuando le acaben de pitar la falta, le acaben de pitar la falta y traurá el Alcoyano. Que puche Perales a rematar. Estará pensando ahora más de uno. Claro, minuto 89 y damunt... Es que es muy difícil jugar así, ¿eh? Es muy difícil porque ahora Suley no quiere apartarse, no quería tirar hacia atrás y eso disquice a cualquier jugador. Sí, sí, pero ahora mateixa un jugador de la barrera. La resta están dins del área, excepte uno. Y a ver si pot acabar a sonar algo más, porque ahora mateixa la té Agüero Agüero que clava la pilota dins del área por rematar a algún Juan Anés el que la ha tocat. Pero se en va, fuera. Fora, y será saque de portería favorable al Alcoyano. Y también Fabricio en lo veterano que... Oye, mira, se nana del marcador, ¿eh? Sí. Y se nyan sol 5 minutos de fetxito. Estaba claro. Podrían haber afegido 10 fases y en la Liga de España eso son 10 minutos. Porque, vamos, se n'yoga 5 minutos como... Se n'yoga 25 minutos como muy, ¿eh? La gente del Collao ahora mateixa no estará vesguen el marcador, pero la gente que estiga seguint el partido a través del nuestro, sabeu que teniu así a pantalla en medio de los dos escuyes del equipo, teniu el marcador. Así que ahora no, mas tenéis que esperar a que marque el 95 para que el partido acabe. Sí, y ahora el vice que está tirando de fuerza más que de fútbol, ¿eh? Sí. Y ahora, cuidado, porque pues saben a correr a Pradera, pero la tallata ahí, el número 23 del Ibiza, la había tallat escasi. Sí, escasi que... A mes de algo así el Collao, voldrán... Diddly mes de cuatro casas, la escasi güey, ¿eh? Porque están muy enfadados, me dice. Ahora es algo, vamos a decir que... Bueno, ahora es algo de los dos. Escolta, que es lo que estaba captando Chillán, ahora mateixa el Alcoyano, pero acababan de posar a correr a Sergi García y la despejad, el número da a ser la despejad, Medina. Y cuidado, contrafavorable el Ibiza, que pueden hacer el 0-3. Cuidado, porque el Ila Jugu, ahora mateixa, era... Perota para Suley, pero no la ha pegado un Ferrez, la de Javi Jiménez. Javi Jiménez, que ha apagado un centre, pero no, ni había ningún para rematar, la despejad, Julen Monreal, Julen Monreal, va ahora Agüero, Agüero que ve, pero le estaba en fe en la falta, no va, men, y ahora sí que la... Ay, mare megua, pero que acaba de pitar falta de Agüero. Es terrible. Y en dos paraules. Mol terrible. ¿Y en tres, Aitor? Mol, mol terrible. Es algo así que no... o sea que el público no lo entén, ningú lo entén, y ese aplauso en tono sarcástic que le acaben de dar, porque en la afición no entén absolutamente nada. ¿Para qué? No te has sentido, este árbit, y menos malo, esperemos que no torne a este campo, porque la gente está desesperada de lo roin que es el árbitro. Tarjeta groga que le acaben de traure a Miquel Pradera, y bueno, hay una groga en estos dos minutos, que me da. Sí, pero bueno, este árbitro no estaba ni per apitar, segona federación y tercera, vamos. Se le ha dado un partido que tampoco requería mucho, dos tarjetas al principio, se hubiera acabado, de tantas patadas, insultos, encara menos, se hubiera acabado. y cuidado, porque el Ibiza ha posado esa pilota en banda, pero la ha despejado Pablo, a ver si la ha podido agafar, Sergio García y Posema, a correr a Pradera, que es algo que hemos intentado, pero Pradera no, no, no ha continuado corriendo, se ha quedado, se ha parado muy, muy pronto, y no ha podido agafar esa pilota. Tenemos un comentario de Sara Sill, que nos comenta terrible. De verdad que es muy ruin este árbit. Y ahora mismo es el número 23, es casi el que ha dejado pasar la pilota para que Fabricio la despejara, y pilota ahora mismo para Sergi García, que él continúa intentando, y eso siempre es de admirar. Sí, la verdad es que sí. Y correcto, como acabamos de sentir, pero sin partido. Como bien hemos dicho nosotros, en la primera parte, contra el Ceuta, domingo a las 12. ¿Esto qué es? Ha agafado el valor central y se n'ha clavado dentro de la área para tardar encara más para traure. En un 93, el collado que está buidando, la gente se va. En un 93, quedan dos minutos. En teoría, digo yo que algo más tengo que dejar, pero no se sabe. Eso ha sido un espectáculo, la verdad. Y ahora es el número 3, era Olartu, el que ha despejado. Y ahora es el número 4, es Álvaro Vega, el que la té, el defensor del Alcoyano, pero cuidado, porque esa pelota se le ha quedado curteta y ha sido Suley el que la té. Suley, que la juga en el número 8 del Ibiza y cuidado, porque en cada tiendrá una del Ibiza. Cuidado, porque en cada tiendrá una del Ibiza y la té en la frontal del área. Se le acaba de ganar de dos y el que se le ha quedado completamente sentado, echa la la té Suley. Suley, que la juga de Arrere, pero a Javi Jiménez. Javi Jiménez, el lateral del Ibiza, que la abre a banda pero el número 7 y el número 7 del Ibiza que la juega en Javi. Javi, que ahora sí que va a posar el centro, no, la continúa tocando y se va fuera. Será saque de banda pero el Ibiza y así ya yo creo que va a esgotar todo el tiempo que queda. Sí, ahora se acabará ya, pero vamos, mejor que se acabe y que este árbitro se empate ya a casa porque vamos. Y que el Alcoyano se pone ya a trabajar en el segundo partido, domingo a las 12 contra el Ceuta. A ver si el Ceuta acaba de ganar, no hay torno? 1 o 3, sí, ha guanyat 1 o 3, acaba de pitar l'árbitre al final, encara no era ni el minut. Sí, acabem d'arribar ara mateix al minut 95, és a dir, que no se li faci a tard, que no se li creme l'arròs a l'árbitre, que una bona paella al Coyana, home, ara segur que se la menjarà. I fem un repàs dels resultats del grup, Sergi, que el pareix. Doncs, el Coyana-Ibiza, com que ja estem dient, 0-2 ha guanyat l'Ibiza. Atlético B, Ceuta, 1-3 a favor del Ceuta, que jugarem aquesta setmana contra ells. A veure si Cedric no ens fa res. I cuidado, perquè n'hi ha tan gana, eh? N'hi ha tan gana, està Miquel Pradera, contra l'árbit, que l'arbitroga a Pablo Carbonell. Que cara tens, Árbit, que cara tens. Tan de Boa no tornes mai més per així. També, el 1-2, de l'Atlético, Valeres contra el Màlaga, a favor del Màlaga. Mérida 2, Melilla 0, i aquesta vesprà tindrem ja més partits. Fem uns repassetes d'aquesta vesprà, això ja vos ho dic jo, si voleu. I tenim que aquesta vesprà, a les 7 i mitja, tenim partides, Castellón, Intercity, el Castellón, encara no pot jugar d'aquesta vesprà, aquest és l'últim partit que li queda, de sanció. I a les 7 i mitja, també, Sant Fernando, Córdoba. Doncs, ja veurem com queden, a l'aplicació de Visó, que ho teniu tot, i està encara un poc de tangana ja, però ja els jugadors s'estan retirant. Aplaudiment a Vicente Parras, que ells mastegant xicle i molt cabretjat. Ara hi haurà. Iix en el cap, mirant cap a baix, al igual que el segon entrenador de l'Alcoyano, tampoc li ha agradat com ha acabat, veu a Armental en gel, és a dir, sí que ha sigut tocats, si no es no enquadrava. Ha sigut el colp en què han arribat des dos vegades tard i ha sigut malparat, Armental. Iix també, Juan, Sergi García i Xentoig. I una afició que ara serà graciós veure com Isca l'àrbitre allà al túnel de vestuari, serà graciós veure com reacciona la gent, ja que estan posats tots ahir i ja podem veure els crits que li estan donant i així, d'ahir, tot lo ràpid que podia. Doncs 0-2 ha perdut l'Alcoyano, agrair a tota la gent que s'ha passat per el directe, que no ha sigut poqueta, hem tingut avui... Fins a 29 persones, el màxim. Fins a 32. 32, és veritat. Avui hem tingut molts oients, agrair-vos a tots per haver-vos passat i vos recordem. Abans de tallar el directe que el pròxim partit que vos durem així en directe, des de la cabina del nostre estàdio, des de la cabina del Club Deportiu Alcoyano, serà el pròxim... Serà el pròxim 24 de septembre, diumenge, front al Córdoba. A les 7.55 connectarem, ja estarem en YouTube, passarem enllaços, connecteu-se tots, passeu l'enllaç que us passarem perquè li arriba a quantes més persones millor i doncs, poc més dit. Aitor, un resum de lo que ha passat avui. Un molt mal partit, tampoc ha sigut un mal partit per part de l'Alcoyano, però en termes generals sí que ha sigut un mal partit i, bueno, dir-vos això que ja sabeu que tindreu el pròxim diumenge, bueno, el pròxim diumenge no, el pròxim diumenge juga l'Alcoyano fora, però el següent sí que tindreu el partit, si voleu, vos podeu subscriure i ja tindreu el canal per ahi o si no, a qualsevol de les meves xarxes socials arroba eitor marquez FM tindreu també l'enllaç penjat fins i tot des del dia anterior. Aixina que ara sí que sí, 0-2 acaba el partit, per la meua part, dir-vos que gràcies per haver estat ahi i que s'escoltem el proper partit. Fins aviat, ja ens vegem el dia 24 de setembre, a lo millor Benoa, l'altre comentarista, ja ho veureu a la pàgina també d'Aitor, segueu-lo, Aitor Marquez FM a Instagram per a tindre ahi totes les notícies i doncs ja ens vegem. I si no, encara sí que sí que sí, tant gent, moltíssimes gràcies per haver estat ahi i simplement dir-vos que adeu. Gràcies.